El orden del día, moción 714 sobre mancomunidades de los servicios sociales de la región de Murcia y, asimismo, conjuntamente la moción 722 sobre solicitud de no supresión de las mancomunidades en la nueva ley de bases. El turno de presentación de ambas propuestas en primer lugar lo hará en nombre del Grupo Popular el señor Iborra. Gracias, señor presidente. En la mañana de hoy esta Cámara debate dos proposiciones, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular, que aunque parecen que se refieren a lo mismo, pero en realidad nada tiene que ver una con otra. Con el poco tiempo que tenemos voy a intentar explicar de qué se trata una, de qué se trata otra y la situación en la que nos encontramos de cara a los preceptos regales que hacen referencia a ambas mociones. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular insta al Consejo de Gobierno a que elabore la normativa correspondiente al objeto de posibilitar que las mancomunidades de servicios sociales de la región de Murcia puedan seguir prestando los servicios sociales de la misma manera que lo venían haciendo hasta ahora. Esta moción es acorde con las iniciativas legales que ya han tomado y siguen tomando otras comunidades autónomas, dictando disposiciones normativas con rango de ley para garantizar el normal funcionamiento de los servicios municipales en materia de servicios sociales, educación, sanidad y salud, en tanto se produce el ajuste de la distribución competencial contemplado en la Ley 27 de 2013, de 27 de diciembre. En este sentido, se enmarca la Administración regional y ya tiene preparada para el próximo Consejo de Gobierno una iniciativa, un decreto, ley, mejor dicho, para su aprobación. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de la región de Murcia a que abone la deuda que mantiene con las mancomunidades, a que inste al Gobierno de España para que en la forma de régimen local, la reforma del régimen local, no elimine las mancomunidades y se mantenga para la prestación de servicios colegios. A que inste al Gobierno de España para que el mantenimiento y constitución de mancomunidades se rija por los principios de voluntariedad y libertad de los municipios. Esta moción, señorías, no puede prosperar en la medida de que no se ajusta al marco competencial del Estado y la comunidad autónoma de la región de Murcia en materia de régimen local. Dejando al margen la inoportunidad de instar al Consejo de Gobierno para el abono de la deuda con estas mancomunidades, la Asamblea no debe instar al Gobierno de la región para que proceda a desarrollar iniciativas legislativas, como es una modificación de la ley de base del régimen local. Materias cuya competencia está atribuida en términos legislativos a esta Asamblea. El Estatuto de Autonomía de la región de Murcia recoge en el apartado 9 de su artículo 11 las competencias de la comunidad autónoma para el desarrollo legislativo y de ejecución en manera de régimen local. Esta competencia se dio materializada con la aprobación de la ley 6 de 1981, de 25 de agosto, de régimen local de la región de Murcia. Esta ley, en sus artículos 63 al 66, regula el régimen de creación y supresión de las mancomunidades de municipios de esta región, de manera que esta Cámara no debe pedir a otra instancia que elegirle sobre lo que precisamente es de su exclusiva competencia. Hablamos del artículo 63 al 66, no lo voy a enumerar todo, pero el artículo 63 habla de que los municipios de la región de Murcia, en uso de sus derechos, a asociarse, pueden constituir mancomunidades. El artículo 65, el procedimiento para la constitución de la mancomunidad. El artículo 66 se refiere a la modificación de estatutos de estas mancomunidades. Es decir, que hay una normativa de carácter regional que está en vigor y sobre ella tenemos que guiarnos. Así, el Consejo de Estado, en el dictamen de 26 de junio de 2013, cuando tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta materia al informar de proyectos de ley de racionalidad, citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Constitucional y señaló que las comunidades, las más comunidades, pueden actuar como divisiones territoriales de la comunidad autónoma para el ejercicio descentralizado de la protesta propia de esta. Así lo dice la sentencia 32 del 82 del Tribunal Constitucional. Este acto, órgano consultivo, en el dictamen que comentamos, después de señalar que las leyes autonómicas sobre el régimen local regulan la creación y la supresión de mancomunidades, y cita también la sentencia del referido Tribunal 179.85, que precisa que solo las comunidades autónomas son competentes para la creación o supresión de las mancomunidades. El dictamen señala que no ofrece dudas que la regulación de los requisitos relativos a la creación y extinción de estas entidades y aún la correspondiente a la atribución de competencias escapa al ámbito que debe desenvolverse la legislación básica del Estado. Así las cosas, nuestra Constitución española no resuelve sobre la prevalencia en la aplicación de una ley ordinaria estatal o autonómica sobre otras. En nuestro sistema, la contradicción que puede existir entre las leyes ordinarias y autonómicas y estatales, la prevalencia por títulos competenciales corresponde resolverla al Tribunal Constitucional. La continuidad en la prestación de los servicios sociales para los entes locales de la región, de firma en comunidades y municipios, en cumplimiento de la ley regional de servicios sociales, ha de garantizarse por la propia naturaleza de los servicios, cuya nota característica es la continuidad en aras a la legítima confianza de los usuarios. No es necesario argumentar sobre la imperatividad de la aplicación de una ley, como es la ley regional de servicios sociales, tanto en su vertiente sustantiva prestación de los servicios sociales como en lo instrumental permanencia de los entes que han de prestarlos. Asimismo, ha de desterrarse por descabellada cualquier interpretación que lleve a entender una primacía en la aplicación de la ley 27.2013 sobre la ley de servicios sociales de la región de Murcia. Las incertidumbres jurídicas en la aplicación de estas leyes podían provocar una paralización o el cese de los servicios sociales que vienen prestando los entes locales, algo que defraudaría las legítimas expectativas que tienen los ciudadanos en un Estado social con nuestro. La evitación de estas disfunciones, que tendrían unos efectos muy perjudiciales para unos sectores de la población con situaciones socioeconómicas y laborales muy frágiles, aconseja la adopción de las medidas necesarias mediante la promulgación de la normativa legal correspondiente para armonizar la aplicación de la ley de racionalidad sin perturbar la normalidad en la prestación de servicios sociales. Se trataría de adoptar por parte de los órganos regionales competentes las medidas legales que correspondan en la misma línea que ya se han pronunciado otras comunidades autónomas con estas medidas similares a las que aquí nos referimos. Es el caso de Castilla y León, Andalucía, Asturias, que está en el Parlamento, Galicia. Por ello, consideramos que este es el camino adecuado que el Gobierno regional tiene preparado el decreto correspondiente, que luego vendrá a esta Cámara regional, porque hay que ratificarlo y en la que todas sus señorías tendrán la posibilidad de hacer las enmiendas que correspondan y cualquier rectificación. Es por ello, como digo, que lo que corresponde es aprobar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular. En cambio, la moción del Grupo Parlamentario Socialista no puede prosperar en la medida que insta a la Asamblea para que, a su vez, inste al Gobierno de España para que lleve a cabo una iniciativa legal que no corresponde al Estado, sino a la comunidad autónoma. Por tanto, esta moción no puede prosperar, por los motivos que he dicho. Hay leyes sectoriales, son leyes regionales y en ningún momento hay prevalencia sobre la ley estatal, una vez que estas están en vigor. Por lo tanto, señorías, les pido que apoyen la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, dejando aparcada la que presenta el Grupo Municipal, el Grupo Parlamentario Socialista, ya que es extemporánea y en este momento no corresponde. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Iborra. Por parte del Grupo Socialista, intervendrá don Jesús Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, señoría, desafortunadamente parece ser que el tiempo nos está dando la razón. Y de aquellos polvos, estos lodos. Y digo desafortunadamente, porque ya advertimos en repetidas ocasiones y en distintos foros, que la denominada ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local iba a suponer un verdadero ataque a los ayuntamientos y a su autonomía, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes, que podrían ver limitada extraordinariamente la prestación de muchos servicios, algunos tan básicos y tan importantes como los servicios sociales, que es lo que nos trae aquí hoy en esta ocasión. Que pasarían a ser prestados por las diputaciones, Administraciones más alejadas del ciudadano, con el consiguiente problema de comunicación, conocimiento, eficacia e eficiencia, e incluso que podrían ser prestados por entidades privadas, con el consecuente peligro de encarecimiento de las prestaciones, y, por tanto, sin acceso para los más necesitados. En nuestro caso, al ser comunidad uniprovincial y no existir diputación, estos servicios se prestarían directamente por la comunidad autónoma. ¿Tiene capacidad y disposición la Consejería de Sanidad y Política Social para prestar estos servicios con la garantía y calidad que los están prestando actualmente los ayuntamientos y las más comunidades? Lo dudo. ¿Contribuirá esta ley a evitar duplicidades entre Administraciones y de trabajadores? Lo dudo. ¿Vamos camino de la privacidad de estos servicios? Aquí tengo menos dudas. ¿Se va a subrogar la comunidad autónoma los trabajadores que tenemos en las mancomunidades de servicios o, como ya nos ha indicado, cuando desaparezca la mancomunidad esos trabajadores van a pagar a los ayuntamientos? Fundamentalmente esos trabajadores son trabajadores y trabajadoras sociales. Si no nos dejan competencias en política social, ¿qué hacemos con los trabajadores sociales? ¿Los ponemos a limpieza viaria, a mantenimiento de jardines? ¿Los ponemos en las oficinas técnicas? ¿Dónde los ponemos? Díganmelo ustedes. Ya lo apuntaba así la reforma impulsada por el Partido Popular, cuando disimuladamente fijaba, como uno de los objetivos de la reforma local, favorecer la iniciativa económica privada. Y hoy de nuevo nos encontramos con un problema derivado de esa nefasta y creo que más llamada rey de racionalización y sostenibilidad. Porque, con la moción que el Grupo Popular presenta, está haciendo de mal bombero de un fuego que él mismo inició como principal pirómano. Eso, ustedes pirómanos y bomberos a la vez. Es difícil. Por hacer una breve referencia bíblica, recordarle al Grupo Popular que quien siembra vientos recoge tempestades. Y, si ustedes sembraron vientos, su ministro de Hacienda es el señor que, sin argumentos y mintiendo, criminaliza y señala a las Administraciones locales como los principales responsables del déficit y de la deuda de la Nación. Ese verdadero depredador de lo público es el liquidador de ayuntamientos de los servicios más necesarios y básicos que estos prestan a la población. Con su empeño de aprobar una ley que deja a los ayuntamientos bajo mínimos, repito, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes, e incluso a los de menos de 5.000 habitantes, excusándose en dudosas razones de eficacia y eficiencia. La Federación Española de Municipios, gobernada por ustedes, nunca debió permitir este ataque mortal al municipalismo y a la autonomía local, y dejar que se aprobara la ley en los términos que firmadamente se aprobó. Ustedes sabían, igual que nosotros, las consecuencias de esta ley iban a acarrear a los ayuntamientos, pero, como siempre, aplaudieron las ocurrencias de su ministro y del Gobierno de su partido, demostrando una vez más la sumisión que les caracteriza. Y, en base a esa ley y a la continua falta de apoyo y compromiso de las Administraciones regionales y estatales, que ha ido disminuyendo sus aportaciones económicas año tras año, asistimos atónitos al desmantelamiento más descarado de esos servicios que son fundamentales para el ciudadano, los servicios sociales, señorías, que deben prestarse desde la cercanía, la comprensión y el conocimiento. Servicios que se vienen prestando por las mancomunidades de servicios sociales con demostrada calidad, eficacia y eficiencia, y con una contrastada valoración positiva por parte de los usuarios. Las mancomunidades han ido perdiendo, en los dos años de su Gobierno, paulatinamente capacidad de prestación de servicios esenciales. Esa variedad de programas que desarrollaban estos organismos supramunicipales han quedado reducidos a prácticamente solo el mantenimiento de los centros. Se han eliminado los programas de ayuda a domicilio, programas de inmigrantes, ayuda a domicilio en fines de semana y festivos, las comidas a domicilio, el respiro familiar, los programas de familia, el plan de desarrollo gitano, etcétera. Nosotros a veces preguntamos si esta situación no responderá a una estrategia encubierta de deterioro de lo público para que el sistema sufra un desgaste y un desprestigio y se busque como excusa para recurrir a la privatización o externalización, como a ustedes les gusta denominarla, para encubrir sus verdaderas intenciones. Y, además, esta grave situación de los servicios sociales se produce en el momento en que son más necesarios, en la situación en que hay un mayor número de personas que precisan de sus prestaciones, en la coyuntura más desfavorable para miles de ciudadanos que, golpeados por la crisis y por la pérdida de ayudas, precisan del apoyo de los servicios sociales para poder sobrevivir. Estas graves situaciones son, sobre todo, conocidas por los ayuntamientos, que son las Administraciones más cercanas al ciudadano y a las que los ciudadanos recurren en primer lugar. Los datos que arrojan los estudios y organismos y entidades relacionadas con la prestación de ayuda social son espeluznantes. La pobreza se extiende en nuestra región de forma extraordinaria y ya se está convirtiendo en un elemento estructural de la sociedad murciana, con lo que las dificultades para superarla aumentan considerablemente. Continuamente oímos los lamentables motivos de graves situaciones de muchas personas. Últimamente son trágicas las informaciones sobre el problema que se le puede presentar a muchas familias ciudadanas cuando cierren los comedores escolares por motivo de las vacaciones, ya que para muchos niños la comida en el centro escolar es el único sustento nutricional equilibrado y coherente del que dispone, dada la gravedad de la situación de miles de familias. Y no es esta la única situación de gravedad en la que se encuentran muchas familias de nuestro país y de nuestra región, aunque sí una de las más dramáticas. No voy a repetir la importancia de las mancomunidades, de estos organismos subrapunicipales que prestan servicios que probablemente cada ayuntamiento individualmente no podría prestar, o al menos no lograría hacerlo de manera tan eficiente. Esas mancomunidades han demostrado su valor y su necesidad en algunos casos, como hemos indicado anteriormente, desde hace más de veinte años. Y, aunque es cierto que los ayuntamientos no tienen competencia en servicios sociales, no es menos cierto que ellos son los únicos que pueden garantizar la prestación de determinados servicios con garantías suficientes. Por eso, porque nosotros sí creemos en lo público, porque pensamos que los servicios sociales son no solo necesarios, sino imprescindibles, porque nosotros sí afirmamos que las mancomunidades de servicios sociales han desarrollado una importante labor con capacidad y competencia, es por lo que vamos a apoyar esa moción. Porque no queremos que desaparezcan las mancomunidades de servicios sociales, a no ser que su labor pueda ser desarrollada de forma eficaz por los propios ayuntamientos. Porque creemos que esas entidades, cuya adquisición es totalmente libre por parte de los ayuntamientos, son organismos garantes de lo público y favorecedores de la cohesión social. Vamos a lo atar a favor por responsabilidad y porque no queremos que dejen de prestarse esos servicios tan necesarios para la población. Aunque, por su actitud arrogante y prepotente, ustedes merecerían que se aplicara la ley al detalle y que les dejara a ustedes con el culo al aire y con la realidad de sus propias contradicciones. Aún si está a tiempo de arreglar parte del desaguisado que ha supuesto para muchos servicios el abandono de apoyos y ayudas por parte de la Administración regional y reforma de la ley de bases de régimen local. Esta es otra de las leyes aprobadas por el Partido Popular con claros signos de inconstitucionalidad, ley que está recurrida al Constitucional por cerca de tres mil ayuntamientos y a la que el Consejo de Estado ha dado el primer varapalo en su informe recientemente publicado. Esta, con otras leyes que ustedes han aprobado, será derogada en cuanto ustedes dejen de tener mayoría absoluta, situación que no tardará en producirse. Aún se puede hacer algo por recuperar lo perdido. Reestablezcamos las aportaciones económicas a las mancomunidades. En algunas de ellas ha supuesto una rebaja de más del 50% del presupuesto. Reformemos las normativas que dificultan la labor de mancomunidades y ayuntamientos. Desarrollemos planes y programas necesarios que atienden las situaciones de exclusión social. En definitiva, apostemos por una política de cohesión, una política de igualdad y una política de apoyo a los más necesitados. Es de urgente necesidad que la comunidad reconozca y regularice la deuda que tiene contraída con las comunidades. Voy terminando, señor presidente. Y que cumpla con los compromisos adquiridos que quedan pendientes desde la anualidad de 2010 y posteriores. Es obligación de la mancomunidad de la comunidad autónoma cumplir sus compromisos económicos que están abocando, en algunos casos, a que haya trabajadores de estas mancomunidades que han estado cinco y seis meses sin cobrar sus salarios. Gracias, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Turno del Grupo de Izquierda Unida, señor Pojano. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular es consecuencia del desatino enorme, del desatino de la ley que se aprobó recientemente, la ley 27 de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Un eufemismo a fin y a la postre para hablar de un recorte puro y duro a las Administraciones locales, administración más cercana a la ciudadanía y, en consecuencia, atentando contra uno de los pilares fundamentales a los que hace referencia nuestra propia Constitución, que para unas cosas sí que tiene un blindaje de hierro, pero para otras son, al final, papel mojado. Y este es uno de los casos en el que nos encontramos con esa situación. Y ahora, precisamente, el propio Grupo Parlamentario Popular tiene que admitir uno de los aspectos más negativos de la propia ley y plantear una iniciativa, plantear una moción con el fin de intentar parar, de intentar frenar una de las consecuencias que tiene esa ley de recorte puro y duro de las Administraciones locales. Quiero recordar también que hace un año, algo más de un año, el 17 del 4 del año 2013, se aprobó una moción de Izquierda Unida en esta Asamblea, por unanimidad, en la que se pedía que el Gobierno de la región de Murcia instase, a su vez, al Gobierno de la Nación a que continuase financiando la parte correspondiente al Estado del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para las Corporaciones Locales, para asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios municipales, así como que dotarse de una cantidad suficiente al mismo en función del aumento de solicitudes de ayudas para cubrir necesidades básicas de personas y familias desfavorecidas. Precisamente esa es una de las funciones y misiones que tienen las Administraciones locales. No voy a abundar, podría abundar en el sinsentido y en el perjuicio enorme que desde el punto de vista social y ciudadano crea esta ley de recorte a las entidades locales, pero con la explicación ya sucinta que ha dado quien me ha antecedido en el uso de la palabra, creo que en principio es suficiente. Simplemente señalar que en la reciente comparecencia del consejero de Presidencia, en la que se abordó la cuestión de las medidas de carácter legal que debería adoptar la comunidad autónoma con el fin de evitar el perjuicio que puede tener la aplicación de esta ley, fundamentalmente porque hay un plazo que es el 30 de junio, y si hasta ese momento no se adopta ninguna medida, pues la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Mula, pues se vería sin duda alguna afectada. En consecuencia, hay que adoptar una decisión de carácter jurídico lo antes posible. Yo creo que, pese a lo que dijo en su momento, en su comparecencia, el consejero de Presidencia acerca de las dudas que pudiera haber y del estudio que se estaba realizando jurídicamente para ver si el Estatuto de la Autonomía amparaba o no amparaba la posibilidad de un decreto ley similar al de otras comunidades autónomas, yo estoy plenamente convencido de que sí que es posible y que hay una similitud particularmente con la comunidad de Castilla y León, que permite perfectamente llevar a cabo ese decreto sin ningún tipo de duda jurídica. Y me estoy refiriendo concretamente al artículo 10 del Estatuto de Autonomía, en donde se hace referencia a las competencias exclusivas que hay en materia para la comunidad autónoma. Y, en este sentido, el punto 18 habla de asistencia y bienestar, desarrollo comunitario, política infantil y la tercera edad, instituciones de protección y tutela de menores, respetando en todo caso la legislación civil, penal y penitenciaria, promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Son competencias exclusivas de la comunidad autónoma. En consecuencia, la comunidad autónoma puede perfectamente llevar a cabo, impulsar un decreto ley, que luego sería validado por esta Cámara, porque tiene que ser antes del 30 de junio, con el fin de garantizar la no disolución de la mancomunidad de servicios sociales de Mula. Por tanto, la iniciativa va a ser aprobada, pero con las consideraciones que acabo de realizar. Muchas gracias. Gracias, señor Cujente. Señor Igorra, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Ya decía yo al principio de intervención que se necesitaba mucho más tiempo para poder explicar el desarrollo de ambas posiciones, los fundamentos de cada nueva y lo que significaba. Se me ha entendido en parte, pero no en su totalidad. Lo cierto es que hay una ley, como todos hemos comentado, la ley 27-2013, de 27 de diciembre, y todas las comunidades autónomas tienen que adaptarse a esa nueva ley. ¿Cómo se hace? Legislando. En Murcia no pasa nada que no haya pasado en el resto de comunidades autónomas. Nos guste más, nos guste menos, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Lo que no esperaba yo en la mañana de hoy es que con temas de este tipo, de tanto calado social, se venga a hacer demagogia en algunos aspectos. Aquí hay una ley de carácter nacional. Hay leyes de carácter regional, leyes sectoriales, que, como ya he dicho, si no se me ha entendido, lo vuelvo a repetir, priman por encima de esta ley. Con esas leyes que tenemos aprobadas, tanto la ley de régimen local regional como la ley de servicios regionales, la ley de servicios sociales regionales, garantiza en todo momento que las mancomunidades, no solo de las del río Mula, sino el resto de más comunidades, sigan prestando los servicios y en ningún momento ha habido menoscabos de esa prestación de servicios. Eso es lo que yo quería transmitir y parece que no se me ha escuchado, porque ya de eso hemos estado pasando por comedores escolares, por esto, por lo otro, y no es ninguno…, está pasando en Murcia lo que está pasando en el resto de comunidades autónomas, en el resto. No es nada excepcional. Ya se ha pronunciado, como decía, el Tribunal Constitucional, ha habido el Consejo de Estado, ha hecho dos dictámenes y nosotros debemos adaptarnos. Porque si no nos adaptamos, desde luego…, ¿cómo se adapta uno? Legislando, no diciendo cosas como estas. Tribuna socialista, el Partido Popular desmantela la mancomunidad de servicios sociales río Mula. No sé si esto se lo han hecho en la suya, para nosotros la nuestra sí. Izquierda Unidad, el PP acaba con la mancomunidad de servicios sociales. Todavía no he visto ninguna aportación, ninguna aportación, de ninguno de estos grupos políticos, y yo llevo participando activamente en este asunto desde el mes de marzo, corriendo por todas las consejerías implicadas, ayudando y colaborando, como es mi obligación, como alcalde, no como miembro del Partido Popular, sino como alcalde de esta región, preocupado por sus ciudadanos. Y lo he hecho. Y he ido a una, he ido a la otra, he hablado con la Dirección General de Servicios Sociales, acompañado de mi presidenta y de otros alcaldes. Hemos corrido la Dirección General de Política Social, la consejería, la de presidencia, todo. Y llevamos trabajando en esto y hemos apoyado al Gobierno de la región, porque creíamos que, al igual que otras mancomunidades, era lo que interesaba. No nos hemos dedicado a otra cosa. O sea, efectivamente, apoyamos al Gobierno en la región, apoyamos al Gobierno en la nación, estamos haciendo lo que queremos que debemos hacer y, desde luego, nuestro papel es totalmente distinto al suyo. Nuestro papel es velar por los intereses de nuestros ciudadanos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aplicando la ley. ¿Cómo se aplica la ley? Teniendo en cuenta que en la región de Murcia hay leyes, como vuelvo a repetir y a reiterar, de carácter sectorial, que prevalecen sobre las de carácter nacional, aplicando, aplicando. Porque no se ha inventado nada. Ya les he comentado los artículos de la ley de régimen local y regional. Le he hablado de la ley de servicios sociales de la región de Murcia. Y me he dedicado, en toda mi intervención, muy breve, porque no tenía tiempo para más, a explicar todo este problema y a que todos ustedes se sumasen. Le he explicado a ustedes también que la moción que presentaba el Partido Socialista, además de extemporánea y no por los motivos, yo no me voy a entrar en esos motivos, pero sí que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, porque nosotros, la comunidad autónoma de la región de Murcia y esta Asamblea Regional, no se puede dirigir al Gobierno de la Nación para nada cuando tenemos nuestras propias leyes y lo que tenemos que hacer es legislar con ellas. Pero parece que no se me ha entendido. Ahora nos van a apoyar porque no te queda otro término. No, no, nos tienen que apoyar porque lo dice la ley y así es como tenemos que hacer las cosas. Usted me dice, y no quiero entablar diálogo, con la cabeza que no, pero yo creo que usted no se ha enterado de la intervención que yo he tenido y la legislación probablemente la conozco. No quiero con esto, pero la conozco y sé de lo que estoy hablando y el resto de comunidades están haciendo lo mismo, excepto el País Vasco, por los motivos que todos sabemos, el País Vasco se cree más que nadie y ha hecho una instrucción, viene de la Dirección General y ha hecho una instrucción, pero el resto de comunidades autónomas, de todos los signos, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, han presentado sus decretos y después sus parlamentos regionales los han convalidado y han hecho ley. Y es lo que hay que hacer. Puestas las cosas, así están las cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar los principios de nuestros ciudadanos, las necesidades de nuestros ciudadanos y esta es la forma de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor Iborra, señor Iborra, me parece que el que no se entera es usted. Me parece, mire usted, este debate no lo podríamos haber ahorrado si esa nefasta ley de base de régimen local no se hubiera aprobado. Usted lo que viene aquí es a justificar una ley que usted sabía, igual que nosotros, cómo iba a afectar a los ayuntamientos y a las competencias que teníamos y a las mancomunidades, ustedes hicieron el rendibus y la aprobaron sin decir ni pío, sabiendo las consecuencias que iba a traer. Y esta es la primera de las consecuencias y usted quiere justificar ahora, mire usted, usted justifica su moción en base a que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por lo tanto, la comunidad autónoma puede organizarlos como le dé la gana y legislar como le dé la gana. Mire, si usted cree que el Estado invade competencias de la comunidad autónoma, lo que tenían que ver ustedes es sumarse al recurso de inconstitucionalidad que presentamos en más de tres mil ayuntamientos. Lo que pasa es que ustedes asintieron lo que dijo su ministerio, su ministro y su Gobierno. Esa es la cruda realidad, señor Iborra. Esa es señora… Mire, ustedes lo que están buscando ahora es una maniobra jurídica para salvar la mancomunidad, la suya y las demás. Mire usted, usted dice que no hemos hecho aportaciones. Mire usted, la mancomunidad en la que pertenezco yo y algún otro diputado aquí hemos hecho una modificación, pero una modificación de estatutos de la mancomunidad, que en vez de llamarse de servicios sociales, ahora se llama de servicios, de obras y otros servicios, un poco pues para mantener, a ver si de aquí a final de año se modifica, se modifica para que podamos seguir prestando los servicios. Porque si no, sabe usted que el 1 de julio tendríamos que usted y nosotros disolver la mancomunidad y dejar de prestar esos servicios. Y yo decía, y si el 1 de julio dejamos de prestar la mancomunidad en los servicios que estamos… ¿Quién los va a prestar? ¿La comunidad autónoma? ¿La diputación? ¿Alguna empresa privada? Dígame usted quién los va a prestar. Ustedes ahora, deprisa y corriendo, pues quieren el desaguisado, el desaguisado en que nos han metido a todos con esta ley, esta ley que no va a tener mucho recorrido, pero mientras lo tenga va a estar fastidiando y de una forma importante a los ayuntamientos de las mancomunidades, lo que quieren es justificar ahora lo injustificable. Eso es lo que ha hecho usted. Mire usted, dice usted de mi moción que no tiene… Es verdad que ya es temporanea. ¿Sabe usted cuándo presenté esta moción? El 17 de enero del 2013. ¿Eh? ¿Ha leído usted lo que decía? Mire, que el Gobierno regional abona la deuda que mantiene con las mancomunidades, que es el principal motivo del estancamiento y paralización de la actividad de muchas de ellas, de la suya y de la mía, donde había muchos trabajadores que llevaban ya muchos meses sin cobrar, donde habíamos hecho un ERE y no habíamos podido… Es la mía, es la mía. Bueno, la suya está sobrada, si yo sé que la suya está sobrada. Muy bien. Pero si a la suya no le debían, que sí le debían seguro, a la que yo pertenezco sí que debían. Y siguen debiendo. Fíjese usted si deben que una deuda que tiene la comunidad autónoma con la mancomunidad de servicios sociales del noroeste, donde hay tres ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y uno por el Partido Socialista, que soy yo, hemos tenido que presentar un contencioso administrativo para que nos paguen una deuda del 2010. Señor Iborra, pregúntele usted al diputado del noroeste, un contencioso administrativo en el momento que presidía y preside la mancomunidad en este momento. Sí, sí, pregúntale a tu alcalde. Sí, sí, Morales, señor Morales, pregúntele usted a su alcalde. Que preside la mancomunidad y que hemos presentado siendo presidentes un contencioso para que nos pague una deuda del 2010 de más de 150.000 euros. Eso es lo que dice. Y, por otro lado, señor Iborra, mi moción decía instar al Gobierno de España para que en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local no se elimine de manera indiscriminada a todas las mancomunidades y se mantengan aquellas que prestan servicios básicos a la población, sobre todo a los sectores más necesitados. Esto estábamos instando al Gobierno regional, a su Gobierno, que instara a su Gobierno de la Nación a que en la tramitación de la Ley excluyera de la eliminación las mancomunidades de servicios sociales. Como no lo hicieron, por eso estamos debatiendo aquí. Usted es pirómano y usted ahora quiere ser bombero. Pues no. O se es pirómano o se es bombero. O se es pirómano o se es bombero. Pero es que ustedes acostumbran eso. Mira, ayer tuvimos… En estos días hemos tenido, mira, la nueva ley energética. Usted es pirómano y bombero. Ustedes crucifican. Ustedes crucifican. Señor Navarro, un momento. Señor Navarro, permítame un momento que le estoy amparando para pedir a los diputados que guarden silencio. La nueva ley energética que ustedes aprueban. Señor Martínez, guarde silencio. La nueva ley energética que va a llevar a la ruina a muchísimos murcianos. Ustedes, pirómano, aprueban esa ley con el voto favorable de los diputados de Murcia y luego presentan un recurso de inconstitucionalidad para justificarse. Ayer les dijeron todos los ciudadanos de Murcia que van a ir muchos a la ruina y que han invertido en renovables. Ayer les dijeron a ustedes que les han engañado, que les han mentido y que no se cree en el cuento del recurso de inconstitucionalidad que ustedes han hecho. Y le quiero recordar también al señor Maestro, y con esto acabo, que la autovía de Fuenteleguera a Blanca se ha iniciado, sigue tratando. Mire usted, la compensación. Señor Navarro, concluya. El acuerdo con el Gobierno del señor Zapatero era… Señor Navarro, no se está discutiendo el punto anterior. Luego no produzca estas incidencias. Disculpe, señor presidente. Se estaba hablando de un colegio y alguien ha metido una autovía por el medio. Yo creo que si hablamos de más comunidades de servicios sociales, puedo meter yo la autovía en el norte por el medio. Disculpe, señor presidente. Gracias, señora Vargas. Bien, pues, concluido el debate, señorías, presten atención. Vamos a someter a votación, en primer lugar, la moción 714 presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿La moción ha sido aprobada por unanimidad? Gracias, señorías. Por consiguiente, procede a someter a votación la segunda de las iniciativas que también hemos debatido conjuntamente, que es la moción 722 que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señorías, el resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. ¿Hay turno de explicación de votos, señorías? Señor Pujantes, señor Navarro. Hemos votado a favor de la moción que ha presentado el Partido Popular y, repito, por responsabilidad, porque queremos que no sufran que esta ley, esta ley mal llamada de racionalización y sostenibilidad, que ataca directamente a los ayuntamientos y a los servicios sociales, de una forma especial en este día que estamos discutiendo de servicios sociales, no queremos que ese desaguisado de ley que ha aprobado el Partido Popular afecte a los mayores, a los dependientes, a los discapacitados, a quien más lo necesita. Por eso, por esa responsabilidad hemos votado a favor, no porque el Partido Popular, en su argumentación, se merezca que votemos a favor. Gracias, señor Navarro. Señor Iborra. Sí, señor presidente. Hemos votado que sí a la moción del Grupo Parlamentario Popular porque conocíamos perfectamente las leyes y sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y aunque lo explique 500 veces, no me lo van a explicar, no me lo van a entender, porque esto es predicar en el desierto. Yo no soy bombero, pero me voy a tener que dedicar a ser predicador. Votamos que sí porque tenemos toda la razón del mundo, porque es la única y legítima manera de poder hacer las cosas bien y que la región de Murcia pueda seguir contando con sus mancomunidades. Nos remitimos a la ley sectorial regional, como he dicho, tanto de servicios sociales de la región de Murcia como la ley regional de régimen local. Los demás pueden añadir lo que quieran, pero esto está así y tenemos que hacerlo y debemos hacerlo. Y hemos votado que no a la moción del Grupo Parlamentario Socialista porque no tiene ningún sentido y, además, contraviene toda la normativa, porque ni el Gobierno regional ni esta Cámara pueden instar al Gobierno de la Nación cuando nosotros ya estamos legislando sobre esos mismos aspectos. Y el propio Tribunal Constitucional nos lo dice y el Consejo de Estado también. Y por eso lo hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, señor Igorra. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.